Acuérdense lo ven que ha tan clara estilo, compañero, así es que esta noche queremos que la gente se divierta. Para mejorar el vuelo y nos acompaña de Caligulada, Pitopas, Enel, somos allá para todos los amigos de Caligulada, familia Alvarado, que se vayan chupando, saludos y recomandos. A ver, para los amigos organizadores, nos piden una chilena mixteca, aunque sí se van a conocer, Allá para mis amigos, los organizadores, la comitiva que nos invitó esa noche el comité de la banda municipal que próximamente vamos a estar estrenando a la cupada. Así es que, para los muchachos de la banda, ¡venido! ¡Ay, no ves de ropa! Vamos agarrando parejitas, la que no se quede parada, los chiquetes sentados y luego, ¡a los que venimos! Ellos aus There Hystr', denéñedad más colorida, para ayudar a la venta aquí trabaja con Pico como gordas o 바� морía. ¡Y es que así es amor! Vamos a la vista, vamos a la derecha o consulta! ¡Vamos a comer el bosque! ¡Venga, vamos,開liado! Dice 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 Dice